Integrados a las demandas de Calame de cómo mejorar la calidad de vida de la comunidad, fue el objetivo de la realización del tercer cabildo con estudiantes de la ciudad, denominado Nuestras Manos Forman el Futuro, instancia donde los alumnos hicieron su petición al municipio en mejoras en áreas como participación, deporte, educación, reciclaje y medio ambiente. Todas las necesidades estuvieron enfocadas a que nosotros como organismos públicos y servicios públicos podamos atender esas necesidades en materia tal de que ellos puedan replicar estas peticiones a cada una de sus fases. Por ejemplo, el tema de prevención del embarazo adolescente y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Participación donde los alumnos solicitaron a las autoridades mejorar la infraestructura en establecimientos educacionales como la de 48, Presidente Balmaceda, Andrés Bello y República de Grecia. Además, solicitaron que los talleres que realiza la Corporación de Cultura y Turismo también sean realizados en los establecimientos educacionales. Queremos hacer actividad de proponer nuestros derechos, que nos presten atención y que tomen nuestra conciencia, en su conciencia, con lo que nosotros tenemos que hablar en nuestras propuestas. Por ejemplo, este año queremos hacer actividades de ir a limpiar el Parque Loba, queremos ayudar a todos los necesitados de la calle, llevar alimentos, cosas así. Nuestras propuestas fueron que hubiera más inclusión, que se valoraran mejor en parte a todos y a cada uno de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad. Cabildo, en el cual participó el director del Cename en la región, quien destacó esta instancia como una forma de conocer más a fondo las verdaderas necesidades de los alumnos de Calama. Y eso es parte de la democracia, y esa es la gracia que tiene hoy día Calama, de poder democratizar este tipo de espacios a tan corta edad. Recordemos que acá se han tratado sin fin de temas, pero ellos también se identifican, no tan solo como paternalistamente solicitando algo, sino que ellos se identifican también como parte de la solución. Cabildo que el municipio y la OPD esperan poder seguir realizando y así conocer las necesidades de los alumnos de Calama.